Aún desde que se cierre la convocatoria para la contratación de 35 elementos para la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Bahía de Banderas, todavía quedan disponibles 15 lugares para quien quiera unirse a la denominada nueva policía municipal, ya que desde que se abrió la convocatoria en enero de este año han iniciado sus trámites 20 cadetes. La directora Karina Carrillo Gómez invitó a hombres y mujeres de entre 18 y 35 años y que tengan vocación de servir a su municipio, tienen hasta el 17 de junio de este 2023 para acercarse a la oficina, en la cabecera municipal de Bahía de Banderas, cumpliendo con los requisitos necesarios. Sí hemos tenido respuesta, pero aún así nos hace falta completar la convocatoria porque fue para 35 elementos, aproximadamente nos hace falta llenar 15 espacios, que es lo que nos permite nuestro presupuesto para policía de línea y esperemos tener mejor respuesta durante este mes porque se cierra el próximo. Ojalá que nos apoyen a difundir para quienes gusten y quieran integrarse a trabajar a la corporación, pues son bienvenidos, tienen las puertas abiertas para servir a la ciudadanía de Bahía de Banderas. Se ofrece un sueldo base mensual de 13.900 pesos, además de otras prestaciones como seguro de vida, seguridad social, prima vacacional, dos periodos vacacionales anuales, oportunidades de continuar con estudios profesionales y crecimiento de acuerdo al desempeño y al servicio profesional de carrera. Con esto, la corporación reportaría un estado de fuerza de 400 elementos en este 2023. No obstante, se informó que dado el crecimiento de la población, el número ideal de elementos tendría que ser de 560, en lo que se está trabajando para aproximarse a ese número. Ahorita estamos con una plantilla de personal de aproximadamente 366, tanto administrativos, operativos, incluyendo policía vial, pero necesitamos tener mayor elementos para poder abarcar lo más posible en el municipio. Para llegar a una media aritmética en base a la población, tendríamos que tener aproximadamente 560 elementos. Los requisitos son, en original y dos copias de la siguiente documentación, como primera etapa. Acta de nacimiento, clave única de registro de población CUR, cartilla de servicio militar nacional liberada, en el caso de los hombres, constancia reciente de antecedentes no penales, emitida por la autoridad competente. Credencial de elector vigente, carta de no inhabilitación emitida por la autoridad competente. Carta de recomendación laboral emitida por la persona competente. Registro federal de contribuyente, con homoclave, presentar y acreditar los exámenes de control y confianza. Haber concluido estudios medios superiores. Edad de 18 a 35 años. Firmar consentimiento o compromiso en los siguientes términos. Declaración bajo protesta de decir la verdad de que la información y documentación proporcionadas son auténticas y disposición para que la institución realice las investigaciones necesarias para corroborarlas. Manifestación de aceptación sin reserva. Alguna del resultado del proceso de reclutamiento, selección, evaluación y formación. Carta de aceptación y reconocimiento de los riesgos que implica la evaluación de rendimiento físico. Carta de aceptación para la evaluación psicológica de dicha institución. Carta de aceptación y reconocimiento para la evaluación socioeconómica. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Israel Torres.